Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Mari y bienvenidas nuevamente a Portalfemenino.com El día de hoy vamos a hablar sobre cómo saber si estoy agobiando a mi pareja y qué puedo hacer si un hombre se agobia de mí. Pero antes, quiero invitarte a que nos visites en nuestras redes sociales y en nuestro portal web que te voy a estar dejando en la descripción del video. Ahora sí, empecemos. Todas las relaciones pasan por momentos difíciles. Esto no quiere decir que tu relación no vaya a funcionar o de que no haya amor. Sin embargo, existen muchos factores externos que pueden influir en su estadio de ánimo, ya sea que tu pareja se sienta irritante, te moleste constantemente, se queje o incluso que tú estés atravesando por este problema emocional. Así que si quieres saber si estás agobiando a tu pareja o si tu pareja te está agobiando a ti, pues debes saber esto. Cuando una persona se siente agobiada, puede experimentar sentimientos como la tristeza, la frustración, la depresión, la soledad. Y en el caso de las mujeres, puedes afectarnos mucho más ya que somos más sentimentales que los hombres. Sin embargo, debes analizar un poco a tu pareja. Es decir, no simplemente lo culpes y digas, no, mi esposo me está irritando o mi pareja me está agobiando. No, debes analizar su estilo de vida. Es decir, qué actividades tiene, si está atravesando por problemas familiares, si tal vez se encuentra en un estado de tensión o de estrés constante. Y también es importante que internalices cada uno de tus sentimientos. Porque puede ser que el problema no va directamente relacionado a tu pareja, sino que estás pasando por una baja de ánimo. Es decir, a lo mejor estás triste, necesitas atención, necesitas sentirte amada. Así que evalúa las conductas o actividades. Ahora, qué pasa cuando es lo contrario. Es decir, puede ser que eres tú la que está agobiando a tu pareja. Así que analiza si eres muy celosa, si constantemente lo llamas, le preguntas dónde está, con quién salió o exiges atención. Recuerda que tu pareja es una persona independiente. Él tiene actividades, tiene deseos de hacer muchas cosas. Entonces, no puedes tener una actitud de niña mimada como que, bueno, atiéndeme, yo sigo el centro de atención, tú tienes que estar para mí. No. Y por último, si eres una mujer tóxica, déjame decirte que estás llevando tu relación a la tumba. Así que lo mejor es que cambies tú, que te sientas tranquila, que puedas enfocarte en tu salud mental, en tu autoestima. Y lo mejor que puedes hacer es apoyar a tu pareja. Si él te está agobiando y tu pareja es una persona sana, puede ser que le está pasando un momento difícil. Entonces necesita que más bien tú le tengas atención y comprensión a él. Y por último, dale su espacio. Esta situación va a cambiar. Pero recuérdale siempre que lo amas y que estarás allí para él. Y esto es todo. Espero que te haya gustado este video. Si es así, házmelo saber regalándome un like, suscribiéndote al canal y dejando tu opinión, que es muy importante, en la caja de comentarios. No olvides de irte sin antes seguirnos en nuestras redes sociales, como lo son Instagram y TikTok. Hasta luego.